El colegio internacional Anfora Cuarte de Huerva ha celebrado una jornada de puertas abiertas. El objetivo era demostrar que el centro cumple con los requisitos de seguridad. Centenares de personas, en su mayoría familiares de niños matriculados en este centro, se han acercado para conocer las instalaciones. No entendemos esta situación, nos hemos acercado aquí. Hemos visto que todos los argumentos que se nos han aportado son mentira. El colegio está en perfectas condiciones. Mis hijos no quieren otro colegio. Nos dieron este como colegio ofertado, este es en el que están matriculados y este colegio es en el que queremos que se queden. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y si hemos elegido este colegio es porque nos parecía el mejor y se ha ofertado este colegio, luego nos tendrían que dar la opción de elegir. Vestidos con camisetas naranjas, los familiares han podido entrar al colegio y pasear por las aulas. Desde la Asociación de Padres y Madres del Centro no se descartan medidas jurídicas para reclamar la apertura de las instalaciones. Hay alguien que está fallando, no que mienta, sino que alguien que está fallando porque si un arquitecto oficialmente nos dice que está perfecto, que no tiene ningún problema de seguridad, que es habitable y hoy podemos entrar nosotros aquí gracias a esa licencia de primera ocupación, ¿cómo es posible que tenga tantas deficiencias y que nos diesen tres y cuatro meses para subsanarlas? Y las medidas jurídicas en breves fechas nos pondremos en contacto con vosotros para comunicaros lo que vamos a hacer. También desde la cooperativa del colegio insisten en que el centro puede cumplir con todos los requisitos. Por lo que he podido leer en prensa parece ser que es porque en el proyecto de la segunda fase se pondría una grúa, una grúa que no es necesario poner. Si nos dicen que no podéis poner una grúa que sobrevuele por el edificio docente, pues se utiliza otro tipo de maquinaria para esto. O sea que no entendemos, no entendemos lo que nos están diciendo. Después de la visita por las aulas, los familiares han realizado una concentración en el polideportivo para reclamar al gobierno de Aragón que autorice la apertura del centro. Gracias.